¿Qué tal? ¿Lo ha gustado? ¿Cómo no? No, pues bueno, muchísimas gracias por continuar este gran programa de MBM Deportes. Vamos rápidamente. Tuvimos la oportunidad, MBM Deportes, de entrevistar a Churpias Moreno en uno de los tantos goles que anotaron precisamente el fin de semana. Así es que acompáñenos a esta entrevista. Uno de los anotadores del encuentro entre Alebrijes de Oaxaca y Cafetaleros de Tapachula, Jesús Moreno, en entrevista para MBM Deportes, sabe que se cumplió uno de los objetivos del club, pero que hay que pensar en lo que sigue. Objetivo que teníamos ahí marcado, gracias a Dios se nos da la oportunidad y ahora lo que sigue, darle vuelta a la página que hay que ganar el sábado. El habilidoso extremo de Alebrijes comentó que sigue trabajando para cuando el entrenador lo requiera. Hay que estar trabajando ahí de la misma manera para lo que se requiera ahí en el momento que sea, estar bien para el entrenador y para el equipo. En torno al partido contra Tapachula, sufrimos un poco en el primer tiempo, pero gracias a Dios se nos dio el resultado externo. Creo que en el primer tiempo fue cuando empezamos a sufrir ahí un poco, pero se nos dio ahí poco a poco, nos fuimos agarrando en el partido y gracias a Dios se nos dio el resultado. En palabras de Moreno, para él tendría un significado especial ser campeón de goleo de la Copa MX. Un significado muy importante, ser poleador ahí en la Copa, hay que esperar, seguir trabajando y más que nada agradecido con todo el plantel de que siempre están ahí y gracias a ellos es que me toca marcar. Para finalizar, Jesús Moreno dijo que para ser campeón hay que ganarle a cualquiera. Claro, lo que sea es bienvenido, para ser campeón hay que ganarle a donde sea y a quien sea, así que esperamos el equipo que sea en su momento y mientras a trabajar. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Deportes, Alfredo Cancel Cobrena. Y Alebrijes pierde ante San Luis en el Benito Juárez, vamos a ver cómo sucedió todo. En una tarde fría y bajo una pertina lluvia, Alebrijes de Oaxaca recibió el pasado sábado al Atlético San Luis, en partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga de Ascenso MX. Alebrijes de Oaxaca buscaba la victoria para no alejarse de los primeros lugares de la tabla general de acercarse a la calificación a la liguilla. Ricardo Rayas mandó a la cancha a Lucero Álvarez en la portería, Diego Mengy y Javier Zulile Desma en la defensa central, Rodrigo Folé y Martín Cici Casillo por los laterales. En la media de contención, Santiago San Román y José El Chante Medina. Por los costados, Juan de Dios Vega y Vinicio Angulo. Diego, el arquitecto Martínez como enganche, y Juan Manuel, el tanque cabalo en la delantera. El partido comenzó titubeante para Alebrijes de Oaxaca, y San Luis se mostraba peligroso con llegadas al arco defendido por Lucero Álvarez, quien apenas al minuto 5 para desviar un disparo por el lado derecho. Alebrijes comenzó a sentarse en la cancha, y el juego se disputaba en el medio campo. Alebrijes tomó el control del balón, pero sin tener profundidad y sin ser peligroso en el área rival, mientras San Luis se mostraba ordenado y en contragolpes ponía en peligro la portería de los locales. Al minuto 24, Otoniel Arce controló el balón afuera del área, y con un potente disparo venció a Lucero Álvarez para el 1 por 0 a favor de los visitantes. Alebrijes respondió, pero Juan Manuel Caballo no llegó a rematar un centro peligroso en el área de San Luis. El equipo oaxaqueño tuvo una más antes de irse al descanso, cuando un remate de cabeza fue desviado por el arquero de San Luis. El primer tiempo terminó con la ventaja mínima de los visitantes, y para el segundo tiempo Alebrijes saltó a la cancha con la determinación de ir por el gol del empate, y premio a insistir, al minuto 55, Rodrigo Folés encontró un balón al borde del área chica que remató con furia para emparejar el marcador. Alebrijes tenía el control del partido, pero Atlético San Luis se ordenó bien en el terreno de juego y repelía los ataques del equipo oaxaqueño. En un contragolpe al minuto 63, César Villaluz remató un balón en el área para abatir nuevamente a Lucero Álvarez y tomar la ventaja de nuevo. Ricardo Rayas no tomó en mover sus piezas, y retiró a Diego Martínez para hacer ingresar a Jesús Churpias Moreno. También retiró al debutante Juan de Dios Vega para darle ingreso a Alberto El Venado Medina y así buscar tener profundidad en el ataque. El cambio le dio resultado a Ricardo Rayas, porque después de una gran combinación entre Juan Manuel y Venado Medina, culminó con un disparo a primer poste que el portero de San Luis no pudo despejar para que el Venado festejara el 2-2. Pero justo un minuto después, una desatención de la defensa de Alebrijes sirvió para que Otoniel Arce marcara el 3-2, y al minuto 80, Rayas mandó al campo de juego a Mario Satanás Padilla en sustitución de Santiago San Román, para dar más dinámica al medio campo de su equipo. Alebrijes se mostró peligroso y con llegada, pero no pudieron empatar el marcador. Después de tres minutos de agregado, el árbitro de El Silvatazo Unán del Encuentro y Alebrijes de Oaxaca perdía el invicto como local. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MVM Deportes, Alfredo Cancel Cobrena. Y vámonos con las reacciones de los dos técnicos después de este partido entre Alebrijes y el San Luis. Raúl Arias, en conferencia de prensa, al término del partido donde su equipo, el San Luis, derrotó a Alebrijes de Oaxaca, comentó. Me parece que fue un partido muy disputado, muy difícil. Alebrijes es un buen equipo. Y nosotros hicimos una estrategia en base a atacar. De hecho, en el primer tiempo, creo que tuvimos más opciones que ellos. Pudimos haber ampliado el marcador, pero bueno, después ellos nos empataron y ya se puso el partido un poquito más parejo. Pero creo que, al final de cuentas, los dos equipos, la propuesta fue atacar y eso propició que fuera un buen encuentro. Estamos muy contentos porque es un partido difícil, es un buen equipo, bien dirigido y que tiene buenos jugadores. En su turno, Ricardo Rayas, enteador de Alebrijes, puntualizó. Fue nuestro mejor partido. Cuando se pierde un partido, es responsabilidad del técnico. Eso es obvio. Cuando se gana, todos salen muy contentos. Hoy nosotros buscamos hacer algunas cosas que previo a todo se trabajan. O sea, no es algo que se improvise. Uno espera que los jugadores respondan de mejor manera. Pero bueno, no fue así. No fue así. Cometimos errores muy puntuales que nos impidieron en muchos momentos emparejar el partido. Cuando ya lo teníamos parejo, 2-2, bien enseguida un gol. O sea, cometimos algunas desatenciones. Pero cuando se pierde partido, pues es obvio la responsabilidad del técnico. Rayas sabe que su equipo no jugó bien y lo externó. En términos generales jugamos mal, 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 mal. Como te digo, sin darle mucha vuelta a esto, nosotros buscamos algunas cuestiones que las trabajamos, que nos permitieran generar algún otro tipo de situaciones. Desgraciadamente no fue así. Y pues bueno, tendremos que seguir adelante. Tenemos el próximo partido aquí de local. Y bueno, pues es una revancha para nosotros. A pesar de la derrota, ¿qué me llevo de positivo? A pesar de la derrota, ¿qué me llevo de positivo? Pues como siempre, el esfuerzo de los muchachos. O sea, en ese sentido no tengo que reclamarles nada. Hacen su esfuerzo, se matan. Pero hoy era más importante jugar. A los muchachos no tengo que reprocharles por el gran esfuerzo que hicieron, comentó. Y el equipo la verdad no mostró nada de lo que en algún momento veníamos haciendo. El entrenador del equipo oaxaqueño dijo que sabían que San Luis venía a jugar a la contra y que sin embargo no lo supieron resolver. Todos los adversarios tienen su dificultad. Nosotros habíamos analizado que San Luis iba a ser un equipo que iba a jugar a la contra, que era peligroso y bueno, los dos primeros goles que nos hacen son en dos contras. El tercer gol que nos meten es en una pelota parada, donde hubo una desatención de marca. Pero era algo, San Luis jugó de acuerdo a lo que nosotros esperábamos. Nos faltó capacidad para resolver eso. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MVM Deportes, Alfredo Cancel Cobrena. ¿Y qué creen? ¿Qué? Ya se terminó, caray, ya se terminó, público querido. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos hasta mañana, misma hora, mismo canal. Es correcto, recuerda que con Albrejes de Oaxaca, hasta el final. Hasta luego. Adiós. Adiós. La afición ya grita ¡Vamos, Oaxaca!